Desde Movimiento Ciudadano vamos a defender con toda nuestra fuerza el triunfo electoral de Eliseo Fernández. Vamos a defender sobre todo la voluntad y la confianza y el anhelo de miles de hombres y mujeres que salieron a votar por un cambio total en Campeche en la pasada elección. La elección a la gubernatura de Campeche aún no está definida. Por todos los rincones del Estado se escuchan las historias de compra de votos, de compra de INES, de amenazas de quitarles a los beneficiarios de los programas federales, los programas, si no votaban por Morena. Y personas adultas mayores afirman que esta elección ha sido la elección más cochina que ha habido en Campeche desde hace décadas. Nosotros esperamos que se haga justicia y que la sentencia sea favorable para que se anule la elección y se vuelva a llevar a cabo con total legalidad. Tenemos que actuar con determinación, con firmeza para impedir el fraude electoral en Campeche. E iremos hasta las últimas consecuencias en este y en todos los casos en que sea necesaria la intervención de la autoridad jurisdiccional. Vamos a seguir luchando, no tengan la menor duda, por esos 133.899 campechanos que fueron a emitir su voto para hacer un cambio verdadero y un cambio total que necesita Campeche. Movimiento Ciudadano